Soy Juan Hombre. Hace 20 años un incidente cambió mi vida para siempre. Los médicos me dijeron que jamás volvería a levantarme de una silla de ruedas. Sin embargo, conseguí volver a caminar gracias a la fuerza física y mental que me dieron las artes marciales. Cada año vengo a este pueblo de Japón por el mismo motivo. Lo que aquí aprendí me ayudó a sobrevivir. El hombre no puede ser un agente. Por eso es perfecto para esta misión. No tenemos informes sobre él. Esta no es misión para un aficionado general. Es el hombre más preparado que conozco. General, el barco desapareció esta mañana rumbo a la carro. Solo disponemos de 48 horas. Señor Hombre, aquí tiene todo lo que nos piden. A partir de ahora estarás solo. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Lo quiero mucho. No, 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 no. No. ¡Suscríbete!